¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo vamos a estar canjeando una tarjeta de 15€ y vamos a estar comprando la nueva especial, ¿vale? Así que bueno, vamos a canjear dos veces la de 8€, que creo que me da, no sé esperar, a ver, voy a canjear la primera tarjeta de 15€, así que ahora, cámara, puede que haga la cámara rápido porque la verdad es que va a tardar, así que... Y ha cajado la tarjeta, así que canjear, a ver, está a punto de añadirse 15€, continuar, así que vamos a comprar, a ver, nos van a dar ahora las gemas, claramente, o sea, a ver, comprarte un toque, comprar, ya se supone que nos tienen que dar las gemas para tirar esas ruletas, así que, bueno, ya nos han añadido las gemas, la verdad son bastantes, no son pocas y eso lo digo yo. Y voy a ver cuánto dinero tengo ahora, ahora mismo, a ver si tengo suficiente, no, tengo 10€, así que es bueno, voy a ver que compro, creo que voy a comprar, 10€ tengo, pues creo que voy a comprar un pasito, y me voy a comprar este, con 5€ que tengo, aceptar, comprar un toque y comprar. Ahora, ahora nos tienen que añadir esto, así que bueno, vamos a esperar a que se nos cargue procesando, yes, nos ponen que yes. Ya nos han añadido más gemas y creo que voy a añadir un poquito más, sí, yo creo que sí, a ver, a ver si nos tocan las, la especial, que la verdad quiero ya la especial, si no me toca la especial, literalmente lloro, o sea, o sea, hay muchas probabilidades de que te toque la especial, así que primero voy a tirar unas ruletas, listas. Bueno, vamos a tirar una ruleta más, a ver, ruleta de FXT, bueno, a ver si nos toca algo bueno, ay, la superman chica, estaría, estaría épico, y nada, nada está acá, repetía. Y nos da para una, ¿eh? Ojo, cuidado, que nos da para una más, así que bueno, vamos a tirarla. A ver, dos, literalmente, vamos a tirar dos, a ver si nos toca la especial, ay, está cerca, está cerca, está cerca, eh, está cerca. A ver, a ver, esta, que nos toca la especial de Bela, nah, está otra vez cerca, está para una misma, literalmente, dos dupli, duplicadas, bueno, vamos a tirar ya, nueve no, nada, nueve, nueve, diez, 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 lo sé, me he pasado, no creo que me toque, o sea, tengo tan mala suerte que no creo que me toque nada, literalmente. Pero bueno, vamos a ver que me toque, nah, nah, no me están dando nada, literalmente, sería un pedazo de FXT, que no me toque ni nada, nah, guau, 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 na, na, la he liado, tío. Que no, eh, que, veo a gente que tira una ruleta, uuy, uy, 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 que tira una ruleta normal, solo una de 90 gemas, y le toca la especial, literalmente. ¡Uy! ¡Nos tocó la especial! ¡Qué bien, chicos! ¡Lol! ¡Nos ha tocado! ¡Joder! Está re bonita la especial No sé por qué tiro ya De ruleta, la locatoria ¡Uy, uy, uy! ¡Está cerca, eh! ¡Está cerca! Las gemas esas me las voy a... No me las voy a hacer, literalmente ¡Uy! Ya creo que nos han dado demasiado de ruleta, si nos ha tocado la especial, eh ¡Qué buena suerte, tú! Que nos toque la especial Yo creo que me llegue a hacer todo el video y no me iba a tocar Con la mala suerte que tengo estos días Literalmente creía que no me iba a tocar ¡Uy, uy! ¡Está... ¡Está bien! Creo que voy a tirar unas más que quiero quedarme con 1.200 Si tiro... no, si tiro 4, no Si tiro 3, 300 Nos sobrarían 200 casi, sí Así que vamos a tirar 3 No creo que me toque nada Si me toca la especial repetida ¡Buah! ¡Buah! Tío Sería picardo Sería picardo que me toque La especial repetida Así que bueno, creo que ya no nos va a tocar O sea, última ruleta no nos va a tocar Sí, sí, o sea Sería épico que nos toque Y no Estaba casi por el ninja ¡Uy! ¿Cuántos hemos cogido? No me acuerdo, pero No, no Se nos van a hablar del mismo Y ya está Repes todos Literalmente Tengo tan mala suerte Que no se ha tocado Que me ha tocado Mi repito Así que Voy a tirar unas ruletas de estas ¿Sabes cuántas? Me puedo Tener 3 Está bien, está bien No está mal A ver Sería épico que me toque algo ¡Oh! Legendario 300 jantos O sea, fichas Bueno, vamos a ver Lo especial ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Caso de estar repetida especial Sería picardo Pero está horrible Repetida y especial Bueno, pero ahora tenemos Paz 2 Así que bueno Ya no me voy a tocar Literalmente Vamos a jugar Ni las partidas Con la ¡Uy! 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 Con la especial nueva Que la verdad Está muy bonita Porque nada No me toco nada Así que No sé si tirar unas ruletas más De estas No sé si tirar unas cuantas más A ver si me toca otra vez especial No sé si tirar Venga Tira, tira Sí, tiro A ver qué nos toca Espero que algo bueno Se me va para el corazón Casi Pero no A ver, vamos a ver ¿Cuántas tenemos que tirar? Vamos a tirar Así Tres 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 que no me va a tocar Nada con la mala suerte Que tengo Estos días O sea, no me da para más Así que bueno Vamos a tirar unas cuantas Y vamos a jugar un rato Con la skin Bueno, y creo que Sí, sí Ahora es segunda parte Jugando con la skin Que la verdad Llevamos mucho tiempo De miller Ahora es segunda parte Y bueno, vamos a ver Que nos toca aquí No, 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 no No nos toca nada No nos toca nada Me da para una más Creo Y no nos va a tocar nada Seguramente Pero bueno, lo bueno Lo bueno es que tenemos la especial El dinamitron No está cerca No, rep, rep, rep Y bueno chicos Espero que os haya gustado el video Dale like y suscribiros Si queréis ver como Como es que juego Con la especial Que la tengo aquí Buah, está Chulísima Dale like y suscribiros Si queréis ver como juego Con la especial Adiós